Ganadores, MP3, Canal 7 Gabriela Radice, Misión 7 Ciegasitas, Canal 7, Pinti y el Cine, Canal 7 Muriel Santana, Canal 7 Pedro Brieger, Misión 7, Canal 7 Gracias Aptra, por premier el talento, el esfuerzo, la entrega Creo que tenemos que reivindicar, apoyar y seguir construyendo la televisión pública entre todos Y gracias al público por creer en una televisión diferente